Ese ronron que escucha es mi nieta. Esta es mi nieta. Este que habla, y habla, y habla. ¿Yo hablé? ¿Mucho? Se escucha, claro. Pero no hablé recién, ¿eh? No vive en el Porsche, vive en el Porsche. Ah, eso sí. ¿Quieres preguntarnos, Rone? Dejá, nieta mía, que responda. Es difícil. Nos queda un minuto. A ver, esto es para Kuehler, para Adrián Suar, para el chino. Nos queda corto. Nos queda corto. ¿Qué programa entrega 20 minutos antes? No, no. ¿O hacemos de 9 a 11 o no hacemos nada? Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Es como hacer un programa de 9 a 9 y 10. Había que decirle ese dijo, viejo. No, no, no entregamos antes. Entregamos después. Era hasta 9 y media. No, por eso. Le fuimos robando un poquito. De a poco. A ver, mensaje de televidentes. Por eso les pido que salgan. Dale, mandalo. Hola, negro. Bienvenido a Canal 13. Qué lindo verte de nuevo. Estamos acá en Hurlingham tomando unos matecitos y viéndote. Gracias. No empezar la mañana. Pero no me bajé ese nivel del programa. Te deseamos el mejor. Vecitos acá. Vecitos. Señora, hasta mañana. Un placer. Un mensaje, Mariana. Gracias por la bienvenida. Este es, divina. Hermosa, corazoncita. ¿Te puteaste con alguien vos estos días? Sí, sí. Siempre. ¿Mañana podemos ver eso? No, no es eso. Se habrá parecido. Aunque no creanme, amigué con alguien. No. Vi la foto. Ay, sí, vimos fotos. Lo dejamos para mañana. Gracias, negra. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Paulita. Hasta mañana. Pampa, querido. Hasta mañana. Chao, linda. Hasta mañana. Mañana trae otro look. Otro look, no sé. Voy a ver qué. ¿Qué lo has visto, ustedes? Lavaremos.